Hola que tal amigos, en este video vamos a solucionar un problema muy muy común en nuestros hogares que es que la coladera de la regadera cuando te estas bañando despide olores de drenaje que sucede cuando comparten una misma tuberia entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar la tapa primero pues vamos a quitar toda la orillita con unas tijeras, con cualquier herramienta que tu tengas que esta capita de cemento blanco pues nada mas la retiras aquí pues yo ya la retire, nada mas hacemos una pequeña palanquita retiramos y aquí tenemos lo que es la tapa de la trampa ya accedemos aquí y entonces vamos a ver y vemos que por ello salen los olores porque como les decía esta conectada directamente a la tubería del drenaje comparten la misma tubería y por eso despiden de hecho ahorita se siente, se siente entonces para ello lo que vamos a hacer vamos en la ferreteria, en cualquier ferreteria compraremos una trampa anti olores que es una como esta si es este, a ver si se puede enfocar mas a ver, miren esta si es para de 2 o 3 pulgadas dependiendo de la tubería que tu tengas en tu instalación entonces es muy facil, lo unico que aqui te marca las flechitas abrir, cerrar entonces nada mas la vas a colocar y ahi esta, ya quedo si, entonces aqui el principio de la trampita es es que en esta parte tiene un sello y no deja pasar los malos olores y ni los ni los bichitos es aqui vemos ya la colocamos de nuevo colocamos la trampa la tapa de la trampa y colocamos su tapa y con ello solucionamos nuestro problema de malos olores muchas gracias por vernos te esperamos en un proximo video vamos a ver